La recomendación de la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra de Jimena Garzón fue el archivo. Según los legisladores, porque no había sustentación necesaria para definir que la ex ministra de Salud incumplió sus funciones. En mi criterio en particular no existen muchos motivos confirmados, pero sí existía en parte causal de incumplimiento, por esa razón yo me abstuve. Sin embargo, me ha sorprendido mucho el voto del correísmo. De lo que yo conozco, el correísmo estaba de acuerdo con la abstención y a última hora decidió cambiar su voto. Y sí, no hubo los votos para su archivo y ahora deberá presentarse un informe de posiciones para que el Pleno decida lo que no pudo hacer la Comisión de Fiscalización. El oficialismo dice no hubo incumplimiento de funciones de Garzón. Porque los hechos alegados por los dos interpelantes fueron hechos suscitados antes de la gestión de la ex ministra Garzón, con lo cual no se habría configurado este incumplimiento de funciones. Ricardo Barnegas, uno de los dos solicitantes de este juicio, dice que explicará en el Pleno las causales para llevar a Garzón a juicio político. Una de ellas es el desabastecimiento de medicamentos en la red pública de salud y además de la compra de medicinas. Los ecuatorianos han estado tomando pastillas cuyos contenidos químicos no corresponden a lo que tiene que tener la pastilla que uno se toma. Los partidos políticos que dicen que no se puede llamar a juicio político cuando se está demostrando documentalmente y con testimonio los incumplimientos y cómo se han violado las normas, es porque están protegiendo a los que están distribuyendo las medicinas desde el año 2012. Barnegas dice que de no haber los votos en la Asamblea, igual seguirá con el proceso en la Fiscalía donde ya ha presentado una denuncia penal en contra de Garzón.